¡Ganó el Cáceres a la Liga de Aceres! ¡Año Antonio! Hey, ¿sabías que la H suena? ¡Ganó el Cáceres! ¡Dos mil! ¡Ganó el Cáceres! ¡Ganó el Cáceres! ¡Con el Cáceres! ¡Como! ¡Como el Cáceres! ¡Como el Cáceres! ¡Petinebrios unidos son 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 Cáceres! ¡Como toda temporada no podía ser de otra forma! Pues se nos tenía que complicar un poquito el final Más... No tanto como parece Nunca he visto el partido perdido Pero… sí, que me hubiera gustado Quizás, que a unos chicos que eran chavales jóvenes No podíamos sacar un minutillo más Pero bueno, estoy contento Ha salido chico Que es un Toni auténtico de familia y estoy muy satisfecho y bueno pues nos queda un partido no quiero dar la sensación de que ha terminado porque podemos hacer una semana de trabajo y partido contra valencia pero son de esas veces que cuando llegas a casa y te quitas un zapato que te hace daño y estoy contento porque en los momentos más complicados los jugadores del cáceres han dado una muestra de profesionalidad y de carácter ganar a jayda donde se tenía que ganar ir a la verde y ganarle llegar a casa en el partido para la solución y volver a ganar con todo lo que nos había pasado y estoy muy estoy feliz estoy feliz por el equipo por el club y bueno a ver cómo conseguimos terminar la liga vamos a intentar competir en palencia y el partido duro como esperábamos un equipo que defiende muchas manos mucho mucho contacto nosotros hemos tenido una muy buena lectura del tiempo de juego que nos interesaba nos interesaba jugar a muy pocos segundos que es lo que quieren hacer ellos llevado bien el tiempo del partido y cuando y era normal que al final ellos apretaran y que metieran nosotros quizás por las ganas de terminar y quizás nos habíamos puesto en modo celebración antes de tiempo pues en los últimos minutos el último cuarto nos ha encajado un parcial que ahora no me preocupa mucho pero que es que me hubiera gustado que no hubiera sido así pero en líneas generales estoy muy contento estoy muy satisfecho por el grupo estoy feliz por ver a sergio así como estaba eufórico con sus hijos mujer con toda la afición me emociona yo soy de los llorones yo en cuanto me pasa una cosa de esta me pongo me pongo a llorar pero me alegro mucho porque se lo merece el hecho ha estado trabajando lesionado durante mucho mucho tiempo no quería abandonar el barco porque tenía más energía no tenemos gente y él ha dado un paso hacia adelante ha sufrido muchísimo físicamente y ahora verle tan tan feliz con los suyos y con rodeado de tanto cariño a mí me emociona esa es la afición que yo la que creo bueno ahora ya te digo sergio no va a volver a tocar a pisar la cancha ya esta semana o sea va a estar se sentará a mi lado y hablaré voy a tener que darle descanso a villermo y ya no está también muy mal del vamos a ver cuándo cuando va a poder entrenar espero sacar como menos un par de entrenamientos al entrenamiento del miércoles y del jueves quiero que sean los entrenamientos de calidad pero hasta esa también vamos a tener que hacer mucho trabajo regenerativo porque hay gente muy tocada y preparando lo mejor posible para que nadie nos pueda decir que vamos sin ambición a palencia eso a mí no me gusta quiero quiero intentar jugar lo mejor posible allí y a ver pero sí que necesita gente vínico un dedo fracturado y el otro modo a medias pues tendré que darle descanso por lo menos un par de días para que no se resienta y podamos tener por lo menos dos entrenamientos de calidad ahora con la permanencia totalmente asegurada matemáticamente aunque compartido pensando en el futuro del gran año que se ve en continuidad y demás no ahora yo ahora pienso en en llegar el lunes y y juntarnos y decirle lo importante lo importante que ha sido ese paso hacia delante que han dado ahora eso lo pienso en el grupo en que mi grupo va a estar en el moro cuando se han puesto las cosas muy muy complicadas y que los jugadores han dado paso hacia delante entonces quiero simplemente estar el lunes trabajar estar con ellos intentar competir en palencia cuando termine palencia pues dios dirá ya se ya se habrá tiempo de analizar la temporada y mirar al futuro pero ahora de verdad en lo de corazón no es una cosa que me preocupe me preocupa más lo de estar cerca de la gente que ha peleado no es una cosa que me preocupa más lo de estar cerca de la gente que haceеть que me pareces D